Convocado por la Unión de Juristas en Granma durante dos días sesiona en esta porción oriental de Cuba el séptimo simposio nacional de derecho. El evento centra sus debates y ponencias en el rol de los profesionales de ese sector en pos de la aplicación y el conocimiento de la nueva constitución cubana. Y sobre todo el desafío cognoscitivo, o sea crear una cultura constitucional, una cultura jurídica de respeto hacia la constitución. ¿Cómo vamos a lograr que la población utilice estos mecanismos que estamos poniendo hoy a disposición de todos para realmente hacer cumplir todos los derechos y cumplir los deberes que la misma constitución tiene en su contenido? La cita a la que asisten más de un centenar de delegados de todo el país adquiere singularidad en tanto acoge a estudiantes de distintas universidades cubanas en aras de aportar a la superación de los futuros operadores del derecho. Asimismo la exposición de investigaciones de otros campos de estudio enriquecen el espacio. El simposio cuenta con varios paneles donde vamos a estar discutiendo temas plurales, desde la parte del derecho administrativo, el propio derecho constitucional, derecho civil, derecho de familia, derecho penal, criminología. El séptimo simposio nacional de derecho que se realiza cada año en Granma se consolida en el país como un espacio científico de debate, esta vez con una mirada contextualizada a los desafíos del derecho en Cuba. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.